Uno de los casos de derivación más fáciles que pueden existir es justamente la derivada del exponencial, la e de Euler. Entonces aquí vemos e a la 5x y por lo tanto aplicando su derivada tendremos nada más que derivar la parte de arriba, es decir, donde tenemos a 5x. Como 5x es una parte algebraica, la derivada de 5x es 5, entonces esto quedaría denotado de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar el número 1 y pondríamos que y' vendría a ser el 5 que multiplica a E a la 5x, así de fácil podemos nosotros derivar a esta exponencial. Entonces vemos la siguiente y tenemos algo similar, entonces vamos a colocar aquí que la segunda derivada, es decir, y' es tangente de 2x, que derivándola eso nos daría 2 secante cuadrada de 2x por E a la tangente de x, de esta manera. Vemos el tercer ejemplo y en este caso la derivada nos quedaría como un producto, por lo tanto la derivada de ese producto sería el primero por la derivada del segundo, es decir, E a la seno de x multiplicada por la derivada del logaritmo natural del coseno de x, que en este caso es la derivada del argumento de coseno, en este caso sería menos seno de x sobre el coseno de x. Colocamos el signo positivo y ahora vamos a poner al logaritmo coseno de x y derivamos a E elevado a seno de x y eso nos daría la derivada de seno de x que es coseno de x por E elevado al seno de x, de esta manera. Entonces podemos aquí nada más ordenar colocando E elevado al seno de x, ponemos el menos, seno de x sobre coseno, esto es tangente de x, más coseno de x, E a la seno de x por el logaritmo natural del coseno de x. Y con eso terminaríamos prácticamente el ejercicio número 3. En el ejemplo número 4 vamos a derivar y esto nos daría un cociente, pero si observamos como son de la misma base, entonces de una manera más fácil sería nada más restar, es decir, E 2x menos 3x y esto nos daría E elevado a la menos x, es decir 1 sobre E a la x, de esta manera, si nosotros derivamos E a la menos x, su derivada sería menos E a la menos x, de esta manera quedando así nada más menos 1 sobre E elevado a x, tenemos las derivadas resueltas.